Minis, 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 min La canción, ella es mi letra la que pongo siempre en mi canción Me entretiene cuando ya no tengo red Hacemos unos selfies sobre la pared Me ves a cada lado cuando me quiere tener La pongo una music cuando ella quiere mover Hagamos una vida en Alhanta Compremos unos coros en Jamaica Y pasamos todo el rato con las plantas Y tu cuerpo circulando a mi espalda Look in my eyes, look in my eyes, yeah Solo yo te quiero ver Look in my eyes, look in my eyes, yeah Baby eres mi mujer Tu cuerpo o tu superficie Esa carita deja que la acaricie Y por dentro deja que te analice Y no pisan mi mirada cuando te miro vos Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes, yeah Cuando te miro no soy capaz de explicarme Del porque mi cuerpo suele paralizarse Ojos azules bellos con color de mar Cuando me miras directo no soy capaz de no fijarme en tus Características corporales Like you Nunca trata chaval a la que sobresale Viaja conmigo en mi mundo de rey Serás mi reina y mi reinado Y viviéramos ok You are the thing that I need You are the thing that I need Tu cuerpo o tu superficie Esa carita deja que la acaricie Y por dentro deja que te analice Y no pisan mi mirada cuando te miro vos Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes Hold the lights when I'm looking to your eyes You are the thing that I need Purchase your track now